Si te acuerdas de mi, de aquel lugar De las horas que ya no volverás De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Si te acuerdas de mi, de nuestro amor De aquel tiempo feliz que nos unió De aquellas calles sin final De aquellos besos junto al mar Ver juntos ya de nuevo en el rincón De ayer Que maravilloso ahí volver Solos ya los dos con este sueño Señor, llámame si te acuerdas al fin Si te acuerdas de mi, de aquel lugar De las horas que ya no volverás De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Ven, juntos ya de nuevo en el rincón De ayer Que maravilloso ahí volver Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin No te preguntarás No me lo imagino No me lo imagino No te lo ahora Solos ya los dos con este sueño No, llámame si te acuerdas al fin.